Si aún no utilizas el romero en tu rutina de cuidado capilar por miedo a que se te caiga más o porque dicen que es celoso y que si lo dejas de utilizar va a ser mucho peor, hoy te comparto algunas razones por las que deberías empezar a utilizar. Número 1, el romero le va a aportar brillo a tu cabello, así que si en estos momentos tu cabello luce seco y opaco, yo te recomiendo que empieces a utilizar la mascarilla o el acondicionador de romero que al final de este video te voy a dejar todas las recetas, esto te va a ayudar a recuperarlo y a potencializar ese brillo natural. Número 2, el romero es excelente ayudándonos a combatir la caspa, así que si tú sufres de caspa o psoriasis, te recomiendo que empieces a utilizar el tónico solamente en raíz, también te voy a dejar la receta al final de este video. Número 3, y esto es algo que ha pasado de generación en generación en mi familia, y es que mis abuelitas siempre nos decían que si queríamos retrasar la aparición de canas, debíamos aplicarnos un tónico de romero, y así que como es mi caso personal, no me han salido canas, es ideal ponérnoslo desde la raíz hasta la mitad del cabello y dejarlo actuar por lo menos toda la noche. Adicional, si tu cabello es negro, te va a ayudar a potencializar aún más el color. Y número 4, esta es la razón por la que más conocen al romero, y es que nos va a ayudar a detener la caída y a estimular el crecimiento. Esto lo puedes complementar con una línea natural de romero, yo te voy a dejar la receta del shampoo, del acondicionador que te mencioné anteriormente, y del tónico. Si unes todos estos ingredientes y eres juiciosa, podrás ver resultados en muy poco tiempo, así que aquí te comparto las recetas, espero que te sean útiles, y también déjame saber tú qué otro mito tienes acerca del romero. Tienes que probar este shampoo de romero y sábila. De esto vamos a estar utilizando de 3 a 4 ramitas, luego le vamos a estar añadiendo agua filtrada, nunca del grifo, recuerden que esto va para nuestro cuero cabelludo, así que le vamos a estar poniendo más o menos de 1 a 2 tazas. La idea de esto es dejarlo hervir durante 5 minutos y dejarlo infusionar 20 más. Luego que ya tengamos nuestra infusión, vamos a colarla, y más o menos esta va a ser la cantidad que utilizaremos para nuestro shampoo. Del aloe vera vamos a estar añadiendole más o menos 3 cucharadas, así de este tamaño. Lo vamos a llevar a licuar, una vez licuado lo vamos a volver a colar, esto con el fin de que no nos vayan a crear residuos de aloe vera en el cabello. Y antes de poner la mezcla en el recipiente voy a introducirle 2 ramitas de romero, esto con el fin de que me quede mucho más concentrado. Ahora vamos a pasar la mezcla, lo que es la infusión de romero con el aloe vera. Y en la otra mitad vamos a estar utilizando un shampoo, ojalá que sea transparente, yo siempre lo recomiendo, o si pueden conseguir uno de base neutra, mejor. Y en definitiva, si no tienen otro shampoo, pues el que ustedes habitualmente utilizan. Y así es como queda nuestro shampoo de romero y sábila, la verdad huele, huele delicioso, es súper beneficioso también para nuestro cabello. Si tu cabello está muy seco, le falta brillo y tiene puntas abiertas, hoy te comparto esta receta de acondicionador natural de romero. Para nuestro acondicionador vamos a estar utilizando romero, este nos va a ayudar a literal acondicionar nuestro cabello, aportarle suavidad y brillo. Entonces, el romero vamos a ponerlo en una ollita, la idea es ponerle también de uno a dos vasitos de agua. Esto lo vamos a dejar hervir 5 minutos y lo dejamos infusionar 10. Vamos a colarlo, más o menos vamos a estar utilizando esta cantidad. Nuestro segundo ingrediente será la fécula de maíz, este nos va a ayudar a hidratar nuestro cabello a profundidad, le va a ayudar a reducir el frizz y además también lo va a condicionar. De esto vamos a estar utilizando aproximadamente 2 cucharadas y la voy a estar mezclando en un poquitico de agua aparte. Luego vamos a llevar parte de esta infusión y la mezcla de la maicena a la olla y vamos a mezclar hasta que esto espese y se vea algo así. Vamos a pasarla a un recipiente, ustedes ya saben que a mí me encanta utilizar estos recipientes de vidrio porque me duran mucho más tiempo. Y también le voy a añadir unas ramitas de romero. Entonces la idea es colocar mitad de acondicionador y mitad de la mezcla que hicimos con la fécula de maíz y con el romero. Y así es como queda nuestro acondicionador de romero. Lo ideal es que esto se lo apliquen después del champú de romero que si no saben la receta en mi anterior video está. Lo dejen actuar de 3 a 5 minutos y lo apliquen de medios a puntas. Después enjuagan con abundante agua y si quieren que les crezca rápido el cabello lo pueden complementar con este tónico de romero que es buenísimo. Y si quieren la receta me lo dejan saber en comentarios. ¿Estás quedando calva y además tienes caspa? Este tónico podría ser tu solución. Para la preparación de nuestro tónico vamos a estar utilizando el romero. Recuerden que este tiene propiedades antioxidantes que ayudan retrasando el envejecimiento celular. Además este le aporta suavidad y brillo. De esto vamos a colocarle aproximadamente 3 ramitas y lo vamos a llevar a la olla. Nuestro segundo ingrediente es la menta. A mí me encanta esta hierba porque nos ayuda a activar la circulación sanguínea del cuero cabelludo. De esto vamos a añadirle más o menos un manojito así como el que les estoy mostrando en pantalla y se lo vamos a añadir a la olla. Y nuestro tercer ingrediente será la canela. A mí me encanta utilizarla en astillas. Esta nos va a ayudar a prevenir la caída del cabello, a fortalecerlo. De esto vamos a ponerle más o menos esta cantidad. Para nuestro tónico vamos a estar utilizando de 3 a 4 vasitos de agua. Después que tengamos este tónico en el fuego la idea es dejarlo hervir durante 5 minutos y lo dejamos infusionar 15 minutos más. Vamos a colar. Una vez tengamos nuestra infusión a temperatura ambiente vamos a pasarla a un atomizador. La idea es que este tónico podamos aplicárnoslo un día antes de nuestro lavado.